hola mis queridos palo nenes como están bienvenidos a un nuevo vídeo de paleokits su canal de paleontología como es el sido ser muy muy bueno porque ustedes se han suscrito al canal ustedes he decidido hacer un vídeo dedicado a cinco libros recomendados por mí que obviamente yo tenga de paleontología y de paleontología que les recomiendo leer o comprar y bueno cojan una libreta si quieren anotar los libros una libreta y un lapicero o si quieren simplemente disfrutar del vídeo cojan una bolsa de palomitas y si quieren una bolsa de coca-cola y sean bienvenidos y también les digo que pase unas felices fiestas porque como ya saben se acerca bueno ya es navidad o se acerca depende de quien lo vea bueno que la pasen bien una feliz navidad y año nuevo sin más que decir podemos comenzar con las recomendaciones en primer lugar le tengo así un libro así un un libro así como se puede decir literatura universal y en este caso les tengo un libro de artur conando y que es el mundo perdido si este este se puede ver bien lo compré hace algunos años si lo quería desde desde hace años desde hace muchos es una narrativa como ya lo dije fue escrito por artur conando y bueno es un libro que a mí me ha gustado si obviamente es más bien fue como la base para crear parque jurásico y pues que les puedo decir yo ya leí el libro así todo completo no les quiero hacer entrar en resumen pero bueno les puedo decir que la historia es muy bien contada les recomiendo bastante que nos que no les engañen la portada no va a aparecer un tiranosaurio ni bueno un un pteropodo tan grande ni tampoco un triceratops así que no se hagan ilusiones por lo que yo recuerdo porque lo leí hace algunos años aparece un estegosaurio un pterosaurio aparece un tipo de plesiosauridos y un plesiosaurido y un pteropodo y unos hombre monos el podría decir porque hay en el libro lo escriben como hombre mono y bueno en este caso no se no se da en una isla se da dentro del continente entre el amazonas peruano y brasileño por ahí más o menos bueno y y bueno no les quiero hacer spoilers y algunos de ustedes no lo han leído o todavía no lo han comprado así que mejor no les hago spoilers y y comprenle el libro está muy bien bien contada la historia bueno de lo como ya había dicho y bueno es un libro que se les recomiendo mucho a mí me ha gustado como ya dije y bueno ahora pasamos con el segundo los que vienen del segundo para adelante son ya de divulgación así ya enciclopedia se le puede decir y ojo son cinco nomás ya voy con el segundo y es sobre neandertales los últimos homeníes de Europa a mí me han bueno no le he terminado de leer no le he terminado de leer este libro pero por lo que yo vi desde el día en que lo vi me ha gustado mucho así es un libro que trata de neandertales todo lo posible sobre neandertales pero claro no está del todo actualizado porque recuerden que la paleontología y la ciencia en general se anda actualizando todo el tiempo para sacar a luz nuevas cosas así de esto y este es un caso de los neandertales que acá describe que han cambiado sus características desde que los descubrieron como si fuera un un hombre mono muy simiesco hasta un ser es un humano humano en cierto sentido es un ser humano y bueno trata sobre todo los neandertales la así la divulgación que tuvo este humano este ser sobre todo tipo de cosas así su el nicho ecológico su modo de vida con que seres convivió y como dije yo no le he terminado de leer todavía porque es amplio si a mi me gustan los neandertales pero digamos que no es una afición que me llegara al fondo bueno y este libro lo había comprado si no si me acuerdo bien en una feria del libro si en una feria del libro en Cusco si en Cusco en la plaza de armas exactamente y fue escrito por Antonio Monclova Bojarques que es a ver según no que no me equivoco es un biólogo y arqueólogo si es un biólogo y arqueólogo y aquí pueden ver la portada un neandertal y un cazando una liebre y aquí están diferentes estructuras líticas así partes de puntas de lanza bueno básicamente los neandertales eran cazadores neandertales eran cazadores y bueno tampoco les voy a hacer spoilers no les quiero spoilear todo el libro bueno o lo que yo leí pero para mí con lo que he leído está bien me gusta si está bien y bueno leanlo si lo tienen y lo han dejado reservado en su armario donde sea que lo tengan o comprenlo que a mí me ha costado solo 49 soles no sé qué será en el caso de ustedes bueno comprenlo leanlo está bueno y ya bueno pasamos con el tercer puesto y es uno que me ha encantado que lo compré hace varios años así sobre adivinen los pterosaurios bueno aquí dice dinosaurios voladores que en realidad es falso bueno está un poco gastado porque bueno no sé se ha ido deteriorando con los años también lo compré en una feria del libro en Cusco sí este libro es grueso a ver déjame ver cuántas páginas tiene 192 192 páginas de enciclopedia de un atlas de Susaeta de la marca Susaeta sí cómo no y fue escrito por el doctor Peter Wilhommer y John Siebeck y aquí ven una portada de Casalcoatlus Nothropi y bueno como ya les había dicho con el caso de los Neandertales no está actualizado del todo ya que faltan nuevos pterosaurios que se han descubierto pero si quieren saber algo básico de los pterosaurios o los pterosaurios conocidos que se conocían al escribir este libro les recomiendo bastante les voy a dar unas ojeadas por ustedes fue uno de los libros más caros que yo compré de paleontología a ver si no me equivoco costó entre los 90 soles 90 cuando la mayoría solo eran de 70 para abajo y bueno tiene qué son los pterosaurios descubrimiento introducción a los pterosaurios la historia de los pterosaurios cómo habían sido así descritos cómo los habían describido los primeros paleontólogos que descubrieron estos increíbles animales que son los pterosaurios sus orígenes los pterosaurios del Triásico los del Jurásico por ejemplo aquí el icónico Dimorfodón con con estas fotos que a mí son recreaciones muy buenas que a mí me gustan y con pues fotografías reales de los esqueletos y maquetas hechas y ya estos ya son los de los pterosaurios del Cretásico aquí pueden ver así la formación de Santana en Brasil con Anagera Ceradáctilus sí Ceradáctilus y Tropeognatus y como no Gesalquadlus Nothra como no nuestro querido Teranodón mira este de acá Teranodón Starvenky Teranodón Ingens y Nictosaurus y bueno aquí en cada hay un cuadro así de las familias de las especies también hay modo de vida la extinción de los pterosaurios como se pudo dar reconstrucciones y parientes vivos y extintos también como no de estos increíbles animales y como ya dije no les hago spoilers porque este libro me ha gustado y lo he leído completo si lo he leído completísimo una cosa gigante como esta me ha gustado y bueno si lo tienen y lo han leído muy bien si lo tienen ahí y no lo han leído leanlo me gusta es un atlas básico de los pterosaurios que bueno como ya dije no hay todos pero básico y si no lo han comprado cómprenlo aunque bueno vean si tienen la platita y bueno ya pasamos con el cuarto este libro ya lo mencioné una vez en el canal fue uno de los primeros vídeos que publiqué hablo de nada más y nada menos que de fósiles de México Coahuila una ventana a través del tiempo me lo compré también en otra feria del libro si en otra feria del libro y bueno esta disculpen si esto está un poco deteriorado así me lo vendieron es que está oculto entre el polvo por suerte que yo lo rescaté si soy su valiente hombre bueno como dije está un poco deteriorado pero es bueno buenazo como ya había dicho este libro ya lo había mencionado en un vídeo de top a ver si no me acuerdo bien top 10 fósiles más chéveres del libro fósiles de México y justamente es este y bueno les di un poco de spoilers y justo en ese vídeo que publiqué hace varios meses hace algunos meses tiene imágenes que yo mismo tomé de este libro me gustó si por supuesto que si habla de la paleontología en México lo que es básico la geología los fósiles como datarlos algunas ciencias de la tierra la fosilización bueno esta árbol no fue algo árbol evolutivo que bueno tiene algunos desmanes así que bueno algunas cosas que para la publicación de este libro no se tenían bien claras o si bien no bueno se renovaron y pues habla de la historia de la paleontología en México los paleontólogos resaltantes ah y hablando de paleontólogos este libro fue escrito a ver si no me equivoco por a ver déjame revisar que no leo este libro hace tiempo por Arturo H. González González y Alfredo de Estefano Farias si así es no sé si lo conozcan yo no lo conozco no sé por qué bueno me gustó sí a pesar a pesar de que está un poco deteriorado sí como ya había dicho tiene pues capítulos así invertebrados si les doy algunas vistas también tenemos el capítulo de plantas también tenemos el capítulo a ver atención de peces en general coloquialmente porque si bueno como dijo paleos se debe llamar hostectios condrictios como deberían llamarse así científicamente también tenemos el capítulo de reptiles sí y de aquí saqué muchos saqué bastantes o sea que bastantes así animales para el top como así el unterosaurio el tiranosaurio rex un pliosaurio a ver déjame recordar que bueno no recuerdo muy bien porque he estado trabajando en otras cosas claro pues estoy ocupado pues en en un subtema de este capítulo hay así habla de los dinosaurios de los dinosaurios en general descubiertos en México hasta la fecha hasta la fecha de publicación de este libro y aquí tenemos a isauria que si no me acuerdo si me acuerdo bien es un critosaurio lo pueden ver completo miren es uno de los dinosaurios más completos hallados en México y bueno este libro mayormente se concentra se centra en Coahuila se centra en Coahuila como dice el título Coahuila una ventana a través del tiempo también hay el capítulo de aves aunque es demasiado pequeño la verdad solo tiene unas cuantas hojas y el de los mamíferos y bueno por lo que yo leí por lo que yo leí son del Pleistoceno por ejemplo el mamut de Columbia el perezoso gigante los tigres de intercesable miren el cementerio de mamuts miren y miren dentro dentro de un museo eso es lo que me impresiona así un cementerio de mamuts varios dentro de un museo o sea este es increíble y prácticamente es inusual en México bueno no me extraña mucho porque tiene bastantes a cada paso se encuentran mamuts colombianos también hay un subcapítulo de mamíferos marinos un sub tema dedicado a los mamíferos marinos de las cuales hay cetáceos sirenios y alguna alguna que otra foca y también tenemos el capítulo de el poblamiento de América y México que habla también en una pequeña parte sobre los orígenes de la humanidad y luego se va centrando cada vez más en lo que es México en lo que se tiene en México de la cultura clobis por ejemplo esta escultura bien también el capítulo de las extinciones extinciones como aquí también en este capítulo el carácter de la muerte el carácter de Chik Slup si no me equivoco bien en la península del Yucatán la que extinguió a los dinosaurios bueno supuestamente y aquí en las últimas caras así de páginas del libro nos deja una lección la tierra es el único planeta que tenemos para vivir aunque colocáramos escaleras hacia el cielo de nada servirían porque de momento no hay otro lugar hacia donde ir y bueno esto fue todo el libro en sí como ya dije me ha gustado bastante si lo seleccioné entre uno de los primeros el tercero el de la medalla de plata o bronce no sé el tercero es el de pterosaurios el segundo es este fósiles de México coagula una ventana a través del tiempo me enseñó muchas cosas de la paleontología y bueno como dije me ha gustado desde el día que lo compré lo empecé a leer a leer releer releer hasta que me canse hasta que me canse pues y pues está buena pues está en este libro si lo tienen leanlo es muy bueno y para reforzar también es bueno y bueno si no lo tienen cómprenlo cómprenlo es demasiado bueno para mí no me costó tanto solo me costó 45 soles si no me acuerdo bien si 45 ¿cuánto me costó? ¿cuánto me costó? 45 ah muchas gracias y ya bueno un libro bien recomendado y bueno pasamos al primer lugar que es mi querido Atlas ilustrado de los fósiles de la marca Susaeta si de la misma marca de los aurios este libro esta vez me lo compré más barato es que me lo compré en Arequipa a ver si el otro estaba entre 90 este lo compré a 40 40 si 40 si estaba barato y bueno con solo ver esta parte ya me sorprende ya me gusta es el Atlas ilustrado lo de los fósiles lo que debes saber de la paleontología y de los fósiles con esto empecé a aprender más de la paleontología y de los fósiles en general base de sin gestión y bases de la nomenclatura la paleocología como debemos clasificar a cada especie ya sea vegetal animal las especies de animales que hay las clases de animales claro bueno es una enciclopedia larga a ver déjame revisar cuántas hojas tiene tiene 283 hojas 283 hojas 283 hojas de enciclopedia de los fósiles puros fósiles si muchísimo y bueno chévere pues todo bueno la mayoría son fósiles reales fósiles reales que lo han tomado los investigadores que han hecho este libro ah por cierto quien ha hecho el libro está muy bueno quien lo ha hecho es muy bueno donde está por dios aquí está dirección del editorial isabel ortiz textos bogitech ture joshua mark y joseph bens traducción bueno ya no les quiero decir ya cuando lo compren o lo lean ya lo ven y me escriben por comentarios hablando de comentarios me dicen por los comentarios si estos libros son buenos si les han gustado o si lo quieren comprar me lo escriben en los comentarios no hay problema y bueno sigamos en los capítulos así pues después de esto en la clasificación y comenzamos con plantas así plantas desde las más antiguas como cucsonia a más recientes pasando por muchas muchas clases luego vamos a nidarios briosos luego vamos más más a fondo en el reino animal en lo que es brachiópodos también en los los moluscos los afinuros los gasterópodos los conocidos caracoles y los caracolitos donde se metió los rivalvos que no que no he visto nunca almejas y algunos otros grupos también los conocidos cepalópodos ya sean amonites velenmites y otro tipo de amonites como nautiloideos también artrópodos entre ellos muy grandes el capítulo de trilobites miren trilobite 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 ah ya terminó pero miren trilobite por dos por dios es que son tan conocidos en el mundo de la paleontología aparte de los dinosaurios son tan conocidos si no fueran dinosaurios seguro dirían trilobites y amonites eso dirían también de tenemos de los euripterios como terigotus o euripterus también más crustáceos tenemos insectos atrapados en ámbar o donde sea también tenemos equinodermos muchos equinodermos 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 ah esos ya son hemicordados que reptolitos y ya estamos cerca de uno de mis capítulos favoritos vertebrados sí muchos vertebrados desde los orígenes como este fósil de drepanaspis gemorensis y pues también con esterolapis máxima pasando por el conocido megalodón este diente de acá el senacantus no confundir con el senacanto por favor senacantus con x senacantus boénicus y acá tenemos más peces pero peces óseos hosteictios también salamandras es un tipo de salamandra primitiva el letoverpeton y el paleobatracus este de acá esta rana que no se distingue muy bien por su esqueleto tan tan delgado también tortugas como la trionix y la emis también y bueno este es mi capítulo favorito mamíferos me encanta me encanta son del pleistoceno por favor bueno la mayoría son del pleistoceno a quien no le encanta aquí tenemos el oso de las cavernas cráneo de oso de las cavernas oso pardo también tenemos de la llena de las cavernas el glotón león de las cavernas pantera despelea pantera león despelea canis lupus el lobo común el paleotero magnum también tenemos caballos equios también a diceros quivergensis un tipo de rinoceronte y al conocido rinoceronte lanudo también tenemos a trirofodon angustidens conocido como gonfoterio y también a denoterium gigante que por poco iba a ser uno de los animales terrestres más grandes en lo que es mamíferos pero que te digo que te digo fue reemplazado por palo loxodon namaticus y también tenemos a mamutos primigenios ah por cierto si no si no han visto mi especial de dibujando al mamut les dejo un video de dibujando al mamut ah justo a ti también tenemos palo loxodon palo loxodon bonito gigante también tenemos megaloceros visón priscus y vos primigenios el uro el ancestro en estas vaquitas gracias juro me encanta la leche la leche de vaca muy rico y bueno aquí están las tablas cronológicas así bueno es grande no les mostré todo y esto es el índice de especies así de fósiles aparecidos en el libro de la a la z bueno de la z habrá plantas con z déjame revisar si se lo hay por supuesto que si porque no y bueno no les digo más de este libro porque bueno es hermoso es hermoso si el atrás ilustrado de los fósiles lo compré en Arequipa estaba barato en Cusco lo vi también este pero estaba el doble de caro el doble estaba como 90 soles y bueno con solo ver las imágenes ya me enamoré de este libro y me gustó desde que lo compré y bueno les muestro todos los libros que he seleccionado los 5 mejores que a mi me han gustado van desde el mundo perdido hasta la tarde de los fósiles y miren si no tienen alguno de los libros cómprenlo así cómprenlo por navidad si es que tienen el dinero por supuesto o leanlo para pasar el rato porque como algunos así colegios ya han decidido tener vacaciones ya en así pues ya algunos ya tienen vacaciones y pues aprovechen para leer uno de estos libritos que bueno son bien recomendados por mi o bueno como ya les dije cómprenlos pídanlo por internet o vayan a una librería si hay clona si hay claro no va a ser donde no hay y también les quiero mostrar algo que yo conseguí hoy en la tarde si no me equivoco al mediodía si al mediodía un momento bonitos libros los recomiendo demasiado uy juntos pesan y es que encontré cerca de mi casa porque bueno estoy cerca al campo y encontré bueno no es una piedra cualquiera es piedra roca sedimentaria pero con algo así como bueno yo no desarrollo geología pero como unas líneas que a veces vemos no es cierto cuando las personas así o los paleontólogos o los geólogos ven así marcas como cretácico eso pero es de menor escala muy reciente porque la encontré demasiado cerca a la superficie y pues tiene pues miren si bien si ven estas marcas si pues como si hubiera un cauce de un río no sé y bueno esto lo encontré esta mañana junto con otros pedazos pero decidí quedarme con este y bueno estoy investigándolo como yo pueda y bueno como hoy ya les dije así ya que pasen una feliz navidad que bueno que les vaya bien y que y que Santasaurus o Saltasaurus como quieran llamarlo les dé mucha suerte y bueno mis queridos paleonenes esto fue todo en esta ocasión si les ha gustado apoyan apóyame compartiendo este video en tus redes sociales y no te olvides darle un dinolike si un dinolike si así como de suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para saber cuándo cuándo subimos cuándo subo un nuevo video y para que no pierdas no te pierdas de nada del mundo primitivo y bueno nos vemos en el próximo video hasta pronto feliz navidad jojo